Ahora, vamos con, te parece, con esta controversia de Chumi. De Chumi, bebé. De Chumi. Resulta que nuestro, bueno, mi paisano, más bien, mi paisano, Chumel Torres, este fin de semana se armó la controversia con Ricardo Salinas Pliego. Ya ven que Ricardo Salinas Pliego es, pues, el dueño de Grupo Salinas, de Azteca y de muchas empresas de ahí. Y entonces, últimamente, es el rey del Twitter. Para bien o para mal, ¿no? O sea, con cosas buenas, cosas malas y cosas regulares. Regala hasta dinero. Regala dinerito. Ya ves que a Mónica Castañeda le dio sus 10 mil pesitos y así, ¿no? O sea, regala dinero por el Twitter también. Pues, total, que ahí en el Twitter, que la verdad, el Twitter se ha convertido en el supermercado favorito de todos. Ahí es donde tú puedes ir y aventarte los... El lavadero, ¿no? Y te avientan los jitomates y las lechugas y todo. Y entonces, pues, Ricardo Salinas Pliego se puso otra vez en este plan difícil, ¿no? Hablando de que ya era como Chumel, que siempre estaba en tendencia. Total de que en eso Chumel le dice, no, amiguito. Le faltan muchas tendencias, muchos trending topic para igualarme, ¿no? Le dice Chumel. Y que le va diciendo Ricardo Salinas. Pues, cállate o compro Twitter y te saco a patadas como te sacó HBO. Así, así, así de osado el comentario de Ricardo Salinas Pliego. Y obviamente esto provocó que fueran los dos trending topic, que los dos fueran tendencia y que además, pues, la gente sí está mucho, está más en contra que de Ricardo, ¿no? Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque el tuit es prepotente, porque eso de, o sea, es como, como dicen, mira, yo tengo mucho dinero. Yo tengo dinero que tú no tienes, ¿sí o no? Sí, pues, eso es lo que le quiso decir. Y luego Chumel, ¿qué dijo? Pues Chumel se ríe, obviamente, del tema. Evidentemente tiene muy claro que aquí, digamos, entre comillas, la víctima es él. Pero yo creo que definitivamente Ricardo Salinas Pliego algo quiere. O sea, yo desde hace meses lo digo. No sé si se está preparando para un cargo político, pero esto no me parece orgánico. No me parece, no me parece que no tenga un trasfondo. O sea, su aparición tan constante en las redes sociales y tan controversiales que está haciendo tienen un porqué. Desde mi punto de vista, tienen un porqué. Que lo vamos a ir descubriendo con el paso del tiempo, desde mi punto de vista. ¿Qué tal con Ricardo Salinas Pliego? Que por cierto, creo que no le alcanza, ¿eh? Según las cifras oficiales de su fortuna, no le alcanza para comprar Twitter. O sea, tiene sus limitaciones el señor. Sí, sí, Twitter cuesta muchísimo dinero y creo que se queda, haz de cuenta que saldría de viento. Tendría que vender el Instagram, tendría que vender TV Azteca. Tampoco Twitter vale más que todas las ventajas. Es que es mundial, claro. Sí, es mundial, es una plataforma mundial donde puedes comercializar y puedes hacer muchas cosas. Es como Facebook, ¿no? Claro, exactamente. Entonces no le alcanzó, del monedero no le alcanza. Dice Normandrea, sí, Normandrea, ya leí tu superchat, pero lo vuelvo a leer, muchas gracias. Nos mandó un superchat, mi Normandrea y saludos, gracias. Tamalito, muchas gracias, nena, dice Normandrea. Ok, ¿cómo está el clima por allá? Dice Luisito, puede estar bien. Amanece con, se amanece helado y luego se pone un poquito más caluroso, pero luego se vuelve a exponer helado ya por nochecita. O sea, eso es el febrero, loco, es el abril, marzo. ¿Qué? ¿Qué meses estamos? Dices tú. Mis incondicionales ya llegaron, muchas gracias, presente tu fandom, dice, gracias. Venga, venga. Oye, ¿leíste a María Fierro que nos envió cinco dólares? Sí, yo leí, cómo no. Sí, muchas gracias, María, muchas gracias. Chumel le contestó que Salinas piensa que Twitter es empleado de Electra, dice. Ay, 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 bueno, así las cosas con este. Pilar Villegas pregunta, Jesús, ya viste la serie, ¿Quién mató a Sara? ¿Te gusta? Voy en el sexto capítulo y sí, desde el principio lo dijimos. No, pues si ya te gustó, pues si ya vas en el seis. Sí, pero bueno, hay unas que me las aviento así. Pero hay unas, a ver, platícales de tu trampita. Ah, no, pero en esta no estoy haciendo trampa. No, en esta no, porque la trampa es que un día te dice, ya terminé la serie y lo tú. Ay, pero pues hoy pusieron 30 capítulos, pues porque le fue adelantando. Sí, le va. Esa es su trampita, o sea, así no se termina una serie. Ahí está le he adelantado poco, pero ya voy en el sexto. Ok. Pero está buena, está buena. Esta palomera está buena. Como que para pasarte un rato sin pensar a gusto, así como que para nosotros. Como poner la mente en blanco. Sí, a ver que avientenme todas las escenas. ¿Quién mató a Sara? Que Sara era una fichita, eh. Ay, Jesús. Bueno, ya lo dijeron aquí muchas veces. ¿Cómo? Pero eso lo descubres desde el tercer capítulo. O sea, me decía que le dieran chicharrón. Nadie merece que le den chicharrón para usarse el peor del mundo. Ajá. La muerte no es para no, no se le desea a nadie, pero sí era una fichita. Qué escándalo. Sí, tenía sus bemoles ahí, sus queberes y todo. Bueno, vayan a ver la serie y me darán la razón. Oye, ¿y qué hace este horchata este? ¿Cómo se llama? ¿Quién? El, el polo morín. Ah, todavía no llego. Ah, no, sí, cómo no. Con Sara, precisamente. Ah, no, no es Sara. No, no, no. No, con, pues con otros ahí, véanla.